Hemos avanzado muy poquito, muy poquito, 248 C. Estos señores me decían, pero bueno, es que todas las sesiones van a ser sobre el Fedro de Platón. No hay variación de título. Sí, claro, porque en la Academia también me lo han dicho, pero ¿cómo estáis con un solo texto durante un año o dos años? Sí, francamente sí. Bueno, hemos visto, bueno, todavía nos queda por ver hoy y complicado, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahora es una entrada en la cuarta forma de la manía. Es decir, que todavía no hemos llegado a qué significa en serio esta cuarta forma de la manía. Y que para eso toda esta vuelta por el alma mántica, pues Platón la consideraba necesaria. Hoy vais a ver cómo hay aquí un punto en que se diría que los editores deberían haber marcado con alguna, con un, yo creo, con un signo ortográfico más fuerte, una transición que hay en el texto, porque de lo contrario la lectura se vuelve imposible. Como sabéis, desde las minúsculas estas que son bizantinas a esto lo dice uno, esto lo dice el otro, pero es todo añadido sobre lo que el texto originalmente fuera, ¿no? Porque, bueno, vamos a ir leyendo como estamos, la luz es un poco peor que en el otro lado, pero me parece que podemos hacerlo, ¿no? Estamos en el momento en que se dice que hay toda una serie de almas que no han visto, que por tanto se han cargado de peso, han descendido hasta el fondo, etc. Si no han visto, ahora vamos a ver cómo en la parte siguiente del texto hay un sorprendente acercamiento metafísico entre la vida humana y la vida de los animales, no la de las plantas, pero sí la de los animales, para luego marcar la enorme diferencia que supone que la vida humana esté en relación con la vida divina y la vida de los animales lo haya estado, pero haya perdido esa relación por culpa propia. Y es bien interesante. Es decir, no está tanto tú de decir el hombre es un animal y luego veremos, sino que el hombre es vida, la vida es territorio eterno, la vida es territorio que está bordeando, rozando el límite de lo divino y la correspondencia profunda entre vidas y vidas dejando fuera las plantas, parece, del todo, es justamente que las vidas animales son vidas que han roto su relación con lo divino por culpa propia, que no están condenadas definitivamente a eso tampoco, es decir, que guardan una afinidad última con la vida humana. Pero la vida humana no se puede entender más que en la medida en que tiene una conexión con lo divino, una conexión varia, múltiple con lo divino, no siempre la misma, no siempre igual. Entonces, verdaderamente sorprendente y también interesante, ¿no? Esa conexión varia, como hemos visto, se debe a la cantidad de lo ideal que se haya podido ver. Que me parece que está justo un poco más arriba donde ya lo habíamos leído eso, pero la traducción de Hill vuelve a no ser del todo correcta. Cuando se dice en 248c al principio, se habla de adrastea, es decir, aquella de la que no te puedes fugar por mucho que corras, casi literalmente. Y entonces se decía allí que hay las que han podido seguir los cortejos a los doce dioses y entonces han visto algo, pero dice que a ti de Títon a Lezón, en la traducción de Hill se dice algo de lo verdadero. Ya sabéis, aquí como tenemos wifi, es mejor si podéis traer una máquina para tener el griego delante, va a ser más fácil a partir de ahora. Títon a Lezón, algo de lo verdadero. Sí, pero no es exactamente eso, sino es cuando se han visto algunos de los entes que verdaderamente son entes, que lo son en plenitud. Y que, bueno, tienen esa curiosa condición de que, siéndolo en plenitud, eso sí es lo que añade la palabra Lezze ya en este caso, siéndolo en plenitud, quien los ve los absorbe, los entiende. Es decir, son en plenitud, pero ese ser en plenitud es también una plenitud de inteligibilidad. Las dos cosas, pues bueno, no se entiende que tengan que ser la misma. O sea que, algo de lo verdadero, no, algo de lo verdaderamente ente, de lo que es verdaderamente, eso es lo que habría yo creo que decir, aunque el texto no vuelva a reduplicar esos términos. Pero he visto alguna verdad, no es que hayas visto alguna verdad, es que has visto algunas de las cosas que verdaderamente son. Y que en la plenitud de su ser, cuando a ti te ha costado todo ese esfuerzo de sacar la cabeza de la origa, etcétera, etcétera, tienen también una plenitud de inteligibilidad. Este punto, si queréis, no sé, parmenide, o no sé cómo habría que calificarlo, que después veréis además que se nos dice que esa plenitud de ser es lo que en realidad también a los dioses les concede divinidad. O sea que está por encima de la divinidad de los dioses, ya que ellos están también sometidos a este alimento, a estos pastos, ¿no?, del ser que auténticamente es y que entonces verdaderamente es. Como veis, esto, claro, últimamente, bueno, he tenido que leer montones de cosas de Ortega, de Amarías, de Zubiri, de otros, de los rusos, y claro, esta discusión sobre la aléceia que se había puesto tan de moda, como habéis visto, los textos de Heidegger diciendo que tal, que cual, yo creo que eso es muy artificioso, la verdad es que el término aléceia se usa con mucha naturalidad aquí y que a nadie se le escapa, a ningún griego se le escapa, que aléceia, hombre, en principio, pues es el privativo del olvido, del encubrimiento, así que aléceia quiere decir, pues sí, lo que se revela, lo que... pero como veis en este texto, por ejemplo, no se dice en absoluto, el verdadero ser tiene que ser revelado por el hombre, para nada, lo que se dice es que el verdadero ser él mismo es plenitud de inteligibilidad y que las almas que lleguen a poder mirar lo absorben, se alimentan, o sea, no solamente lo entienden, sino que es que se llenan, se podía casi decir físicamente, ¿no?, se llenan de ello, y que eso es el alimento de esas almas, ¿no? A mí siempre me ha parecido, pues son estas cosas que la artificiosidad de la cuestión sobre la aléceia me parece muy grande, porque, vamos, es verdad que no es el primero de los términos que usaron los griegos para lo verdadero, como hemos ya visto otras veces, sino étima, y bueno, pero bueno, es que aléceia no tiene ninguna, claro, es el no olvido, el no encubrimiento, sí, pero que sea el hombre quien precisamente su misión y su constitución sea revelar eso, pues es que para nada estos textos de ninguna manera dicen eso, ni creo que lo diga ningún texto de Aristóteles tampoco, claro, realmente, no se atribuye a la psigé, la aléceia, por eso insisto en esto, sino más bien es al ser mismo en su plenitud, él es el que es aléces, no puede, esa plenitud es ya una especie de, no sé, ni siquiera de irradiación, sino de capacidad de absorción, de alimentación, lo que vitaliza al alma, bueno, si está vitalizada, sí, está vitalizada, pero cae o no cae, se hunde o flota, no, las alas no es la naturaleza misma del alma, es como el aditivo más importante, pero eso se debe a la cantidad de ser auténtico que se puede absorber, los dioses todo, y por eso pasan a poder ser divinos, y no se los cataloga ahora entre las series de almas que vamos a ver, y en cambio, bueno, pues los hombres tienen que haber visto algo, los que no ven nada, vamos a ver qué les sucede, pero en realidad el texto no empieza diciendo, a pesar de la apariencia, es que aquí parece que hay una contradicción, que probablemente también Luis Miguel podrá o no resolver, pero se dice, ¿y los que no han visto qué? Y entonces parece que empieza una descripción de los que no han visto, pero de pronto se nos dice, bueno, y los que han visto más y los que han visto menos, bueno, vamos a ver, pongo una especie de punto en vez de coma, en alguno de estos sitios, y hay algunos que no han visto, y de eso se dice, incluso esos no serán, no pasarán a ser animales directamente, tendrán que ellos, por así decir, condenarse a la animalidad, y hasta elegirla, en un juicio que se hace cada mil años, no sé qué, ahora lo veremos, ¿no? Pero hasta esos, luego se dice, no, no, los que no hayan visto nada, no serían seres humanos, no, el texto ahí tiene una pequeña contradicción, bien interesante, si no han visto, de todas maneras, no serán por eso directamente almas animales, la animalidad es aquí un grado de rotura con lo divino, de rotura que, bueno, aunque no se diga es una culpa personal, tal, pero ya hemos visto algo sobre ello, y vamos a ver más sobre esta cuestión, ¿no? Creo que ese es, y que realmente con poner un punto en vez de una coma en algún sitio, se hubiera aclarado un poco más, vamos a ver, y ahora los que no han visto, lo resulta que, pero ¿cómo que los que no han visto? Entonces, y dice, no, 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 los que sí han visto, pero han podido ver más y menos. No se atribuye directamente, estoy haciendo también una especie de resumen, en vez de lectura solo detenida, porque como os he tenido tan entretenidos, o horrorizados, o divertidos, o asqueados, no sé lo que os habrá ocurrido con el relato de esas cosas, pues os debo algo, en fin, no puedo, no sé cómo pagaros la compañía, la amistad, etc., y el poder hablar de estas cosas, y no de tantas otras, Dios mío. Pero bueno, resumiendo, también sería, no se nos dice, los que han ido en el cortejo del Dios más potente son los que han visto más, no se dice. Aunque se diga luego, yo he ido en el cortejo de Zeus, e incluso se diga, y tú también, Pedro, la cual es hacerle un enorme favor, ¿no? Es decir, nosotros hemos ido en el cortejo de Zeus porque los que han visto como nosotros, que no se debe a que hayan ido en el cortejo de Zeus, esos son los filósofos y los que realmente quieren a los jóvenes. Vamos a traducirlo de ese modo, porque los que realmente quieren a los jóvenes no tenemos por qué entenderlo, aunque pueda sonar así, directamente, ¿no? a pederastias, ni a cosas de este orden, porque ya sabemos, porque además se dice, los que hayan amado realmente a los jóvenes con filosofía. ¿Con filosofía? No, lo que pasa es que dice con filosofía, claro, con filosofía. ¿Eso lo dice? Sí, 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 esa expresión, esa expresión. Entonces, claro, la idea es, claramente, si nosotros estamos en este nivel, Pedro, vamos a decir que tú también, ¿eh? Porque como yo realmente te quiero, como si tú ya fueras un filósofo, te puedo así medio meter en la filosofía, como quiera que sea, y salvarte de Elicias y de otra gente, entonces, pero no es porque hayamos ido en el cortejo de Zeus, aunque, bueno, se sugiera que quizá tenga algo que ver, porque ir en un cortejo o en otro no se nos ha explicado por qué. Y ahora lo que vemos es que en realidad, yo he leído en algunas ocasiones que, según los cortejos, según las vocaciones, pero ahora vamos a ver que no, que para nada, que además aquí se hacen nueve divisiones, no doce, y que esas nueve corresponden a los que han visto menos y menos y menos y menos y menos, hasta llegar precisamente a lo que uno diría que es lo que Platón dice en la República, hay que fastidiarse, el tirano, pues es el noveno aquí, o sea, es que otra vez tenemos estas cosas que son lamentables, o sea, sí, el tirano, pero no sería el tirano, es el monarca que con aplauso de toda la plebe dirige los destinos de un país como él le dé la gana, pero como es el más listo y el más no sé qué, pues es que Platón, no, en todo caso, los políticos, ahora hay aquí en la tercera posición, no sé qué, pero al final, en la novena, es el tirano, y eso es mucho más significativo de lo que parece, bueno, los lectores de Gorgia, ya saben, el tirano, pues lo que estamos viendo ahora aquí todos los días, así que, claro, los que usan por eso, que la idea es, eso, todavía están en el lugar octavo, peor todavía, eso es, y claro, el que decide que cualquier medio es suficiente para su fin, o sea, que le da igual, el fin justifica radicalmente los medios, veis, son nueve categorías, ¿por qué sean nueve? No son doce, no corresponde a los doce cortejos, y lo que sí se dice es que eso depende de la cantidad de visión que haya habido, la cual a su vez depende, en cierto modo, de la potencia con la que te hayas podido elevar no pateando a los demás, sino más bien librándote de la pelea con los demás, porque si entras en esa pelea caes herido, te rompen las alas, te rompen una pata, en fin, o le dejan tuerto a la origa, entonces, pues ya va peor, esto es uno de los enigmas de la interpretación, ¿qué significa este nueve? ¿qué significa? Dilo, dilo, lo digo, ahora el nueve, la una tecla muy asentada, basada sobre todo en la memoria, que en este pasaje tiene mucha importancia, el recuerdo, las musas, las musas, pero además están en el canon, en el místico, exactamente a los poetas, nueve poetas, nueve poetisas, eso sí, hay muchas, hay muchas, eso desde luego, pero claro, aquí, justamente, yo cuando leí esto, a mí no me he extrañado, porque, calmo, quiere decir que, a mí no me he visto el texto, pues sí, esa línea, no quiere decir que cada una, como no, 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 evidentemente, no tiene que ver, las musas están, digamos, en el mismo nivel, aunque se puede, hombre, calíope, pues es la más importante, no, no es la más importante, son mediadoras en el mismo nivel, y aquí, sin embargo, nos encontramos con esa, con esa rareza, ¿no? Por eso os decía, que, la que se vuelve tan pesada, pierde las hadas, etcétera, ahí ya podéis ayudarme, con la lectura, de la traducción de Gil, aunque luego la, la estemos criticando, demasiadas veces. ¿Por qué le llama a este cortejo, que son hasta nueve, nueve es el tirano, encarnaciones? Encarnaciones. Dice, en todas estas encarnaciones, el que haya llevado una vida justa, alcanza un destino mejor. Después de la novena es un tirano. Después del tirano. Después del tirano, a la novena es un tirano. A la novena es un tirano, la novena, ¿no? Encarnaciones. Sí, eso está totalmente, sí, porque aquí dice, en todos ellos, y ya está. No pone, no hay sustantivo ninguno. Pues en menuda diferencia. Por eso que es que, no, en todas ellas. Sí, pero eso es, en todos estos grados, pero no hay sustantivo ninguno ahí. No hay encarnación, no se entiende, claro. Claro, porque como veis, se dice, yo al final de 248c, la última expresión, es esta de que, la misma drastea, ha fijado como nomos, el que no cabe, futeisai, ¿eh? Veis la palabra fisis, futeisai es injertar, ¿eh? O sea, ha fijado como cesmos, ¿no? Sí, bueno, es que luego dice nomos, ahí justo. Cermos más arriba, pero ahí dice, ahí dice nomos, nomos, dos palabras antes. Que las dos cosas están, el cesmos está antes, luego está aquí el... Pero bueno, tote nomos, tautenme, futeusai, es la última línea, la primera línea del 248c, ¿eh? Fisis, futeusai, pues eso, injertar, ¿no? Hacer, hacer vivir para que pueda vivir, meterla en. Realmente es, es injertar, tal cual, ¿no? El término fisis, ya sabéis de dónde, de dónde procede, o qué significa, y ahí está bien, bien claro. Y no lo hace, eis medemían, cereion fisin, o sea, no injerta en ninguna de estas naturalezas ya salvajes, animales, ¿eh? Y probablemente hay lo que quiere decir, bueno, pues en un cuerpo, que no pone cuerpo, dice naturaleza salvaje, es decir, podría haber dicho directamente cuerpo y lo de encarnaciones estaría un poco más justificado, pero lo que se dice es que no se va a injertar en ninguna naturaleza salvaje. Como si las naturalezas salvajes no fueran tales más que una vez que esas almas que se, que vienen a seres humanos y se les da una oportunidad, o seres humanos estén en el nivel en el que estén, lleven una vida incorrecta, pero es que más adelante se dice, incluso si están en ese nivel, pueden mejorar, pueden salvarse del destino de animales, ¿eh? o sea, no están ahí estos, este, este, nomos es precisamente una especie de gracia muy particular. Usted no ha visto nada, bueno, pues a pesar de todo no le convierto en una abeja ni en una oveja ni en un, sino no, sino en un ser humano con posibilidad de una recuperación, ¿eh? Una recuperación que no va a ser a ver si ve usted ideas o no, porque ya no va a ver el periodo este, sino a ver cómo se comporta usted aquí en el mundo. Esa es otra cosa extraordinaria, pues oiga, si no ha visto, no ha visto, bueno, no ha visto, pero ¿y si tiene contacto con Sócrates o con alguna persona? ¿y si, sugerencia, ¿y si le quieren de verdad? Sugerencia griega, no sugerencia, ¿y si le quieren de verdad? ¿y si tiene contacto con alguien que sí haya visto? ¿y si, y si entonces él decide una vida no precisamente animal, sino una vida que vaya subiendo por la escala? Claro, la sugerencia evidentemente es, no a los hombres peores se les hace ser a todos tiranos, o sea, casi no hay tiranos, los tiranos, pero muy, muy malos, vamos, ¿no? Sí, y ahora tiene razón que casi todo el mundo es tirano, por lo menos induce impotencia, abobo, pero bueno, en principio, claro, no es decir, ah, venga, todos tiranos, eso no puede ser, sino todos seres humanos, claro, en tu pequeño ámbito, sí, que no quieras a nadie, que no quieras estudiar nunca nada, que no quieras leer jamás nada, que no quieras, bueno, puede ser, ¿no? Pero es extraordinariamente interesante la manera en que este texto está elaborado, si lo vas viendo, ahí sí, como en plan filigrana, pero es mucho más que una filigrana, es que la sorpresa es realmente continua, no te voy a injertar en una naturaleza brutal, salvaje, de fiera, pues es que aún no hay fieras, bueno, yo lo digo así porque estamos, si no nos entenderíamos con qué palabras el filósofo tendría sino que estar hablando en una jerga dificilísima para que, no, resulta que no, que las fieras van a ser los seres humanos que decidan dejar de serlo, es decir, que decidan romper su relación con lo divino, que en este caso incluso acabo de sugerir que como lo que se dice es vive, puedes mejorar o empeorar, pues romper la relación con lo divino va a resultar ser, lo que decimos vulgarmente, ser una bestia salvaje, ser un animal, o sea, no querer a nadie, no tal, no cual, pues va a ser eso realmente, porque la relación con lo divino no la puedes recuperar, o sea, no se te da la oportunidad, el periodo, el giro, no va a ser otra vez antes de, ahora rápido a ver qué pasa, no, 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 el giro ya ha sido y tú no has visto nada, en parte por tu culpa porque te has metido en esa melé, has empezado a dar coces y te han dado coces, claro, si tú quieres dar coces te van a dar coces, si intentas no dar coces a nadie, alguna te caerá, pero en fin, no va a ser tan grave como si eres tú el primero que empieza el combate de boxeo, bueno, es realmente es apasionante, es que es lógico que los paremos cada cinco líneas, porque es que... Yo veo que esta ordenación es caprichosa, no es una ordenación... Bueno, de momento todavía no hemos llegado a ella con despacio, vamos a entrar... Como aquí luego dice que según la vida justa o no justa obtendrán un destino mejor, pero yo no entiendo, yo no, vamos, no alcanzo a entender que el que ama la gimnasia, el maestro de gimnasia, sea mejor que el que ama las musas o el amor, o sea, es una ordenación caprichosa. Porque ama el trabajo, ama el esfuerzo, el ponos, y amar el esfuerzo ya es algo, esto en la antigua elegía o tal se había también dicho mucho, y hasta Heráclito lo iba a decir, hombre, maravilloso el filósofo, pero si no, el tío que se vuelve el baluarte de la ciudad. Pero no hay una referencia de esa ordenación aquí... Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, porque la idea es, sea como sea el origen de esto, que lo estamos tratando de describir, cuando vemos la sociedad humana vemos estos nueve órdenes. Se supone que hombres y mujeres, porque aquí no ha dicho nadie que las mujeres sean todas animales, pero yo no, para nada, hombres y mujeres. La descripción es esto. Esto es lo que hay. ¿No? La razón no la sabemos. Es lo que hay. ¿No, Miguel? Es obvio. No, es el lenguaje inclusivo que no se usa en griego. No, hombre. Esto es lo que hay. Esto es un poco, esto es lo que hay. El origen es mucho más complicado, pero la cuestión decisiva del origen es esta, adrastea con todo lo dura que es y tal y cual, al final lo que dice es que no va a nacer uno ya una fiera salvaje. Eso es el dato extraordinario del texto. La vida no se toma desde abajo, se toma, por así decir, desde arriba. Me acabo de estar escribiendo justo un ensayo sobre Olivier Clemant, que es realmente magnífico. Es la cuestión de la resurrección, la teología ortodoxa, viéndolo todo desde el misterio, desde arriba, no desde abajo. Y eso, bueno, de hecho, me lo acaban de pedir para ponerlo en la introducción de la traducción de Enzo Mercedes, de un libro maravilloso de Olivier Clemant, Cristo, tierra de los vivos. Un libro realmente extraordinario. Filosofía, teología, pero es filosofía rusa, o sea, es la filosofía de la ortodoxia y de Rusia. Entonces, claro, es una cosa extraordinaria, ¿no? Esto, pues un poco, claro, la influencia de Platón es muy grande ahí, pero en estos sentidos tan vivos, ¿no? Que, bueno, vamos a entender la vida animal, la vida, no, 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 espérate, pero eso se entiende en este nivel desde el ser, ser verdadero, ser pleno, y luego esta extraña cosa de que eso vaya correspondido con almas, pero las almas no las ha hecho el ser pleno, simplemente están en la estructura, bueno. Así que los nueve grados son, es una descripción, es una descripción que podemos, en algunos casos, entender un poco por qué y en otros, puedes entenderlo menos, probablemente, pero bueno, antes me parece que no hay ya ninguna otra cosa realmente importante, ¿no? Ahora tengo en playsta, y dusan, eisbonen, andros, ahí sí dice andros, ahí dice andros, no hay duda, eso no es ni inclusivo, ni gaitas, eso es andros, y se ha terminado, de las mujeres ni se habla, de las mujeres ni se habla, sí, claro, yo siempre, yo siempre, más bien sí, porque emplear esto de Therion es fundamentalmente eso, no es ni la nobleza del perro, no, no, es lo salvaje, ¿no? Estas divinidades, o pan, o artemis a veces, ¿no? Potnia, Cerón, la señora de las bestias, ¿no? Yo creo que es fundamentalmente eso, podemos mirar, aquí tengo el... Claro, es otra cosa, es otra cosa, sí. Claro. Domesticable, no sería domesticable, posiblemente, sí, sí, más. Yo creo que sí, pero eso habría que remontarse a muchas cosas, las imágenes de Homero, por ejemplo, donde hay una división clara siempre, aquí están los perros y aquí está el león, ¿no? Estos van en comandita y el león no, estos, bueno, hay expresiones de ese orden, ¿no? Sí, pero hay un punto hecho, como digamos, de, no sé cómo decir, de imposible socializar, ¿no? Sí. A mí me suena, a mí me suena a eso, ¿eh? El hijo de agresividad, ¿no? Sí, sí. Y esto, digamos, para la polis, para, sí, porque hasta el tirano, bueno, pues es polis, pero ya las fieras ya quedan fuera de eso. En cuanto a la cuestión de la mujer, aunque sea anecdótico, pero yo siempre he recordado en comillas que lo que realmente dice Hesíodo es que no había más que hombres, la mujer es el castigo por el pecado, ¿no? Directamente. Se suele leer de otra manera, Pandora, no, 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 hay mujeres porque los hombres tenían que sufrir, entonces pues hay mujeres, o sea, es directamente el castigo del pecado, es la, es curiosísimo, pero es que es tal cual, uno lee el texto del siglo y dice, caramba, qué barbaridad, que es una concepción absolutamente tremenda, aquí es cierto que se dice lo de Andros, Goné, bueno, en un hombre, en un varón, tal, bueno, en fin, vamos a pasar eso un poco. Eso se podría, eso es la parte que, claro, hay el texto más como absurdo de Platón, es el menéxeno, el menéxeno, pues qué es eso, a ver, a que sea aspasia, dice aquí, no sé, es una cosa que no sabes muy bien, a lo mejor se debe de alguna manera a lo que sea una, no una recuperación, pero una referencia a las mujeres que tienen vida política, que tienen, porque si no, es un texto como enteramente superfluo dentro del corpus platonicum, esto porque está aquí, pero en fin, quién sabe, eso es un asunto largo. Entonces, los que han visto más y menos, eso es lo que realmente importa, los que han visto más que el resto, más, pero no todo, por tanto, no son divinos, sino que están en un nivel inferior, y ese nivel inferior, bueno, sí, había los caballos, y el caballo indócil, y tal cual desde el principio, pero el nivel inferior es fundamentalmente debido a que no has visto todo, si hubieras podido ver todo, pues, y de hecho, por eso después se ve como hay una divinización posible, de alguna manera, de ese tipo de seres, divinización, no se dice, bueno, pasan a ser dioses, bueno, no, pero pasan a no tener ya el riesgo de los cambios, o tenerlo igual que los dioses, y de la gran conflagración solo sobrevive Zeus, pues bueno, los dioses y los bienaventurados, pues también estarían sometidos a ello, entonces por eso se dice, claro, en el primer lugar, que se coloca en el primer lugar, al varón, sí, filósofo, filócalo, músicos, que hay eróticos, de manera que aquí hay una especie de equiparación que es extremadamente interesante, músico en este terreno fuerte de la plenitud del intercambio con las musas o con la musa, ya tienes ya que ir cinco y media, es tan tan ahí tan abajo, los hackers de aquella época, es muy interesante también esta equiparación, porque tampoco se dice, el filósofo ya está, sino el hombre que realmente ama, el eróticos, el que realmente ama, hombre, todos los hombres que van a venir en esta clasificación, más o menos aman, tienen hijos, no, no, cuidado, cuidado, pero el verdaderamente eróticos, el verdaderamente músico, el verdaderamente amante de lo bello, eso yo creo que es siempre fundamental, que si no se entiende a Platón desde estas equiparaciones, no se le entiende, pero ¿cómo puede decir el amante de lo bello y ese es el amante de lo sabio, el filósofo? Pues sí, realmente sí, y ese es el erótico y ese es el músico, eso es esencial, no es una pequeña cuestión, y es por lo que yo creo que más quiere uno a Platón, en definitiva, porque hay esa conexión en la que se dice, bueno, es que si ama lo bello y ama lo sabio, entonces está lleno de eros, y ese eros, es más apto para la teoría, también, pero que la teoría nunca se la pone como ella sola, sino en este sentido, sí, 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 realmente sí, lo que habría que ver es, pero eso en la filosofía griega se diría empieza a decaer fuertemente en Aristóteles, y prácticamente en las escuelas helenísticas ya no está presente. hay momentos, pero es cierto que, hombre, hombre, en la filosofía helenística en la filosofía helenística en la filosofía helenística, en la filosofía helenística 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 en la filosofía es ese momento que mucha gente ignora donde se dice, aquí se dice el filócalos, bueno estupendo el que ama la belleza, pero después en el texto se dice, si se hiciera sensible la bondad sería tremendo o sea, no se dice el hombre empieza por ser el amante de lo bueno sino el hombre filosofa lo bello, eros eso es muy interesante y te empieza a decir esto, quedarse mirando por las formas la línea de modo más inmediata es la de la belleza pero claro, de alguna manera es lo que se dice, es eso es el senso de la sala, es lo que está que al final lo van haciendo como más apto para esa contemplación de lo que se ve lo divino de lo que se siga siguiendo el contexto claro, pero es eso te llena de ser, te llena de vida te llena de contemplación te llena de bondad, te llena de cosas superiores incluso a la belleza pero tú empiezas describiéndolo así este señor es filócalos, filósofos eróticos, músicos y luego resulta que de ahí se puede pasar a más que realmente hay más ya que esta descripción no es tan completa pero es una descripción que parece en principio satisfacer Ana, perdón no, la pregunta que tenía aquí es que siempre que he leído esta parte entendía que cuando habla del amor se refiere a morar a sabiduría pero si aquí estamos hablando como para no utilizar la palabra amante de la sabiduría amante de la belleza para distinguirlo contemplador que se de la sabiduría y la belleza y es que que a lo mejor es la pregunta de todo el seminario pero como se declina esta identificación entre entre ser del homo eróticos y y amante de la sabiduría y amante de la belleza o sea, como claro, es que más adelante al empezar 249 que es lo que antes hemos utilizado se dice filósofés santos adolos ya se entiende filosofar sin engaño pues claro filosofar de verdad ciertamente en nuestra época si tiene sentido que se emplea el adverbio pero bueno allí se entendía pues si se está hablando de filosofía no hay no hay engaño pero y entonces se lo equipada con pa y de las tres santos metafilosofías o sea lo que antes decíamos el amor a los jóvenes con filosofía por eso a ver ¿cómo se explica las salas? ¿por qué el tirano se está justo en los extremos? es decir con raro ¿sí? es menos alto para temblar es decir van a poner algo si no lo han visto exacto y poder digamos digamos apreciar lo que tiene digamos el rey o lo que sea sí porque eso es el ejemplo ese del Gorgias con el famoso asunto del rey este de no es de Tesalia es de es de Macedonia el rey del ejemplo del Gorgias es de Macedonia un antecedente de Filipo que claro que se ve que eso que disfruta matando esta cosa tan interesante que no sufre nada por hacer el daño o por hacer mal sino que hace el mal disfrutando claro eso es fundamental es cierto pero en todo caso como está es que la pregunta a mi ha sido muy interesante porque también me parece chocante en esa distribución de la que tuve y yo sospecho que tiene que ver con no exactamente devolación y pasión sino porque el compuesto de que tuves en la traducción solo están las dos primeras de esos filhos por eso nos traduces como amante de amante de saber amante de la vida pero realmente yo creo que ese compuesto tiene un componente fuerte en la filial me explico lo que hay ahí es tú tienes que poner tiene que ser un aliado en la vida y en tu planteamiento que se elige o te demás es una traducción que luego lo documenta tienes que poner a tu lado la belleza y la sabiduría y luego pasa a la otra vez la sensación de que se practica o sea yo no traduciría así es que estaba buscando la traducción no sé si yo creo que el gilmo pero la de Gredosa a lo mejor ves ahí Gredo me parece que dice amante de la sabiduría de la belleza de la de las musas eróticos y el eros o del amor creo que lo dice o sea lo despacha así sin embargo en el texto que era lo que tú estabas comentando hay un matiz hay un compuesto con filos y los dos últimos donde está eros no se dice que realmente ahí no se deja bien claro el texto que sea amante de amor sino es eróticos de comportar una persona que practica mejor porque yo es que creo que estamos perdiendo de vista como ha empezado esto porque está reponiendo en parte del discurso y a todo esto que es de donde surge ahí sí que se ve mejor o sea que es una de la verdad que es muy muy importante que parece aquí es que chocante es que además bueno yo lo decíamos el año pasado sobre todo con no en el final del ISIS ya que esto de filo tal no quiere decir solamente que quieras sino que llegas como a pertenecer está bien está bien traducido pero es que ahora no se puede traducir no, no, se puede no se puede pero la pregunta que hacía precisamente es que yo creo que viene muy bien si coge el texto bien si no entiende bien vamos eso que el resultado cuando se recurre al texto famoso de la defensa de Sócrates el filósofo tal no es tanto el amante de la sabiduría sino el que llega a tener una afinidad con ella el que entra en ese ámbito el que le pertenece vamos más que nada y que estás en la esfera de eso estás en la esfera de eso y que además bueno yo estoy trabajando en esa parte de los filos que no se puede transponer mecánicamente eso es porque la verdad puede tener dos explicaciones tú lo has hablado de Jai pero desde el propio griego también suena a pasar inadvertida por eso hay que revelarlo sí que tiene matices y es ambiguo es ambiguo lo que pasa es que como ya te ha costado aquí es te ha costado tal esfuerzo que cuando llegas allí entonces pues ya está manifiesta está y ha hablado del olvido que por cierto allí hay una una pareja curiosa sí estás cargado de maldaido lece y caquilla ocultación y maldad vienen en la misma parte y maldad es el lece y caquilla el lece y caquilla nos hace el olvido esa potencia tan marroca todas esas historias es muy importante podría ser olvido simplemente el encubrimiento no ha llegado a ver el ser entonces lo tiene cubierto no se topó con él eso se ha dicho antes no cuando efectivamente si habla tímidamente es un hombre tímido para ser un profesor aquí no se impone como a ver seguimos un poco yo he cronometrado el tiempo que se tarda en llegar a la academia por si acaso vas a estar fuera el próximo día en Alcalá y que haces en Alcalá a ver que otro día de la facultad otro día de la facultad tenéis dos días de la facultad adiós a ver bueno veamos la la gradación esta famosa tan curiosa que encima ya hemos dicho tampoco termina de ser tan completa porque luego lo de eróticos se expresa diciendo el que ama la juventud con filosofía ese es el primero totalmente 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 y además es lo que está pasando con Fedro siempre es que Sócrates está con Fedro está amándole con filosofía no de otra manera no de eso el que no te ama ese es al que tienes que amar el que sí te ama tontería no, no, es que no te da pero eso no se puede ver en el contexto que decía antes es que estamos condicionalmente en ese yo no voy a utilizar la palabra amor o la relación entre barrones sí es la que hay aquí sí, sí, sí es eso la que tenemos de vista no, no sí, sí lo que ha aparecido en el banquete al final con aquella anticlimax de alfibia y el otro allí es que siempre me ha acercado a ti bueno es que en realidad ha sido metáfeso claro sí, sí que es una alteración tremenda del orden público ateniense o sea es que no sí, sí, sí bueno entonces tenemos ya esa primera descripción tan compleja porque encima vemos que falta algún miembro fundamental que es que eso se puede mejorar todavía de alguna manera pero que el hombre no puede ser directamente no se le dice tú amas la bondad espérate eso es más complicado eso es un escalón por encima segundo segundo escalón bueno el que se lanza a ser basileus fíjate rey pero no tirano basileus polémicos argicos el que quiere mandar el que ocupa los lugares las instituciones tal pero se entiende eso puede hacerse de una manera que no tenga que parecerse nada a la del tirano sino que esto sí podría ser una interpretación favorable no disparatada de lo que se dice en República sobre claro naturalmente si vas a tener una autoridad ahí pues tienes tienes que tener tantos méritos como para estar cerca de los filósofos no es tampoco no eres un filósofo pero bueno estás en ese nivel próximo dejándote influir por escuchando lo que quiera que sea porque una arjé es una cosa realmente importante no es ninguna ninguna tontería ningún bueno sobre esto habría evidentemente mucho que decir la responsabilidad del arjé no es exactamente la filosofía pero desde luego no es tampoco la tiranía no tiene nada que ver es un grado segundo y esto pues no se explica diciendo ah bueno pues los brahmanes los shatryas y pues no eso eso es folclórico bueno sí pero no no tiene que ver triten el político el económico el grematístico es curioso el político el que se emplea en los asuntos de la ciudad no simplemente en los propios pero no tiene la categoría o la suerte o el deseo siquiera de la responsabilidad de una de una institución la responsabilidad no no sino que administra lo suyo económico administra lo suyo administra colabora en la administración de las cosas de la ciudad porque administra lo suyo pero no toma la responsabilidad del manto una cosa ha dicho entre paréntesis cada vez estoy viendo más interesante como esa responsabilidad en todos estos asuntos de abusos y tal ya nadie quiere tener la responsabilidad de mandar en ninguna parte porque nadie quiere es decir se entiende muy bien lo grave que es esa responsabilidad antes todo el mundo quería ser el superior general el no sé qué ya no quiere nadie nadie es una pena que haya que recordar a la gente que la responsabilidad del mando es tremenda pero bueno se entiende me da que como veis esta es gente que hombre tiene una relación con la verdad pero no tiene una relación constante continua no está de educador de la juventud no está no sino y el grematísticos si el bueno el negociante el que hace dinero el que mueve dinero el empresario en fin la cuarta y la cuarta ya no se refiere a los asuntos ni propiamente públicos ni económico públicos o sea no es ya el político y no es la arje no es la autoridad sino que se pasa a esta alabanza del ponos del esfuerzo entonces es interesante que no se diga directamente por ejemplo que no se mencionen que no se mencione a los militares resulta que no luego tiene tanto papel los pero en este en este en este nivel ¿verdad? va con el Basileo va más abajo sí bueno Basileo sí 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 Fílax ¿no puede ser el militar este hombre amante de la fatiga corporal? no directamente no directamente podría serlo pero que es curioso que habiendo tanto sobre los Fílax que es sobre los guardianes y tal en república no se es tan explícito porque Filófonos no tiene por qué querer decir guardián de la ciudad o tal sino simplemente un hombre que sí que está dispuesto a sacrificarse posiblemente ¿no? pero es la alusión más directa que hay yo creo aquí a lo militar ¿no? Gimnasticos el que va al cuidado del cuerpo pero es decir que ese ejercicio se entiende que es más físico que anímico que lo anímico se ha quedado ya arriba en los tres niveles ya en este cuarto bueno pues el que se esfuerza el que tiene quiere estar en forma quiere tal pero no hay más mención es realmente de una cosa tan importante y en la vida teniente ese tan enorme como el desarrollo militar es que el polo no está está el concepto del polo no está así metido en la moderna sí y aquí lo que hay es un la gimnasia pero eso todo lo que la gimnasia realmente tiene un valor de formación que nosotros tratamos de recuperar sin la insana en concorre sana y demás que a lo que yo creo es que no es exactamente alguien que hace ejercicio para mantenerse en forma ya ya que y en este en este caso este este cuerpo y esta todo el cuerpo para que tienen eso para ello la música y la generación prácticamente toda la educación pero ¿y un médico podría ir ahí por ejemplo? no no un iatros bueno un iatros como tal aquí iasin la palabra iasin eso es es que va es que cura si aquí yo creo que si que en esta calificación si en cambio lo del polémicos efectivamente es el rey el polémicos pero claro no son los soldados o sea es que es curioso no 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 el segundo no es el iatros además yo creo que la diferencia entre el segundo y el tercero está en el nivel de intelectualidad del segundo que ya no tiene el tercero si en el nivel de responsabilidad fundamentalmente y el ejercicio intelectual el tercero es un administrador un departamento catarominero claro si tienes que mandar tienes que mandar según las leyes del bien del orden de la justicia entonces eso se entiende y polémicos se aplica ahí como si fuera el general el que es muy curioso realmente eso es una cosa rara yo lo del médico ya lo veo más difícil porque se emplea el término iasis si pero es que es que el i vamos no 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 cualquiera iasis ya o maito pero es que el iatros los focos ya o médico hay que esperar mucho para para entender cuando tenemos el médico como humanista y más no aquí no aquí era una especie de técnico no quiero decir que los técnicos así sí sí pero es eso el que va al cuidado del cuerpo no no claro pero está claro sí pero es verdad que el término soma se emplea aquí por primera vez en el cuarto nivel soma pero está describiendo la sociedad griega o no sí 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 va más allá claro lo que lo que realmente hay es esto pero no lo parece evidentemente la sociedad no está organizada sí pero en el fondo lo que hay es estos tipos de hombres eso es los tres primeros tienen que ver más con si G a partir del cuarto aparece Soma eso es entonces claro médico no es sólo el que cuida un cuerpo no lo era tampoco entonces tenía sobrevalorado claro bueno y eso erixímaco lo que quieras hoy en día pero antes lo que digo lo del cuerpo era importante pero pero es el día del gimnasio sofista que a veces no damos cuenta de que no tenemos sofistas en este aspecto aquí no hoy no y por ejemplo ahora que pone la eliminación en la quinta eso es muy interesante porque eso es una crítica que la adivinación pasa al quinto lugar que es una cosa rara realmente rara se ha hablado de la manía tan al principio tal y ahora resulta que no sólo eso sino que en realidad lo que se pone aquí es todo el orden clerical de la sociedad griega claro porque es adivinos e iniciadores en misterios la quinta posición o sea sería el hombre con el que coincide en el marquillo antes del juicio el diálogo es el experto de la cuestión claro claro Eutifrón el pobre estaría por aquí quinto lugar esto es otra de las que están tan apasionantes sí sí religión sí yo lo respeto no es que Platón depende tanto de los misterios bueno en el quinto lugar es que eso es muy importante sí lo opuesto al principio la manía tal pero bueno hablando de manía vale la primera la manía no sé qué la segunda los poetas los adivinos pero ahora es un texto para mí muy complicado sí y además ya entendía sinceramente lo que estabas diciendo pero lo que has empezado a comentar antes me parece muy significativo quizás hay una valoración común porque yo he abriado el canon esto es muy tradicional para establecer una valoración quizás desde el punto de vista intelectual espiritual espiritual de valoración moral sino de cómo está conformada la sociedad la que se nos va a ser ideal lo decías tú lo primero es por la responsabilidad el primero es el rey sí sí y en un momento y en un momento en que ya Platón en la época de Platón el Basileus claro en realidad estamos hablando de la época arcaica o sea es que a mí me sigue sorprendiendo el texto pero lo que tú decías por eso por eso por eso el administrador de lo suyo y de la ciudad por el nivel de responsabilidad claro es que aquí el Basileus bueno el arconte rey en Atenas ya no tenía yo creo que no tanto me parece más que es esto que yo decía la sociedad parece que está configurada de una manera pero realmente obedece más bien a estos nueve órdenes pero una pregunta es que en teoría a no ver que yo me equivoque es el orden dependiendo de cuánto han visto por eso por eso por eso que no es una descripción directa de la sociedad sino de lo que realmente por detrás de ella que no lo parece muchas veces no lo parece ¿y tú ves qué sentido tiene que la eliminación esté en quinto? no, no, no es que yo entiendo que cuando dicen todas ellas el que haya llevado una vida justa o sea en cada grupo entiendo yo ah, pero eso es después puedes mejorar puedes decaer pero la cuestión es que el oficio de entendido en cosas religiosas aquí se claramente queda muy por debajo nada que tenga que ver con la filosofía ni siquiera pongamos con la medicina ni siquiera con el esfuerzo gimnástico o militar si quieres entenderlo así el filópono es bueno queda por debajo o sea es durísima la crítica oficialmente no evidentemente el que al que le toque dirigir las grandes parateneas el que esté en las iniciaciones no, tiene una consideración social mucho más alta pero Platón lo que dice no ha visto mucho menos que otros y por eso ni toma responsabilidades no sé cuál ni vive una vida de esfuerzo más o menos o militar o simplemente gimnástico no, no, no o sea que es lo que hay en la sociedad pero lo que hay realmente por debajo de la presentación de la sociedad eso es lo que están ahora muy abajo sí no, no, no seguramente seguramente yo estoy yo estoy de la vida de cualquier tipo de mañana pero sí pero lo que está diciendo esto es que quizás una sana que luego por eso es que se encargan por este tipo es por el tipo de afección de vida que lleva o sea realmente hay que decir que lleva una vida que da más importancia unas cosas que otras y de hecho yo creo que está hablando de una cosa de estas pues dedica su vida a estas cuestiones relacionadas con una con una aproximación a lo divino que no es ya lo está que no es la auténtica luego reclamará de verdad la negativa manía que la fará de los vamos claro pero esto esto se esta la quinta falta la cuarta manía ciertamente y esto que tú señales es muy verdad porque se puede decir bueno a lo mejor Platón le da una interpretación más favorable a ciertas manías aunque aquí las coloque en la quinta posición puede ser que no que es pero bueno hay que discutir o sea yo creo que más bien las primeras que ponían eran como para cambiar o sea como para ir a algo que tiene algo que me ponía pero que no es yo seguramente seguramente sí 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 la razón, sí, sí. Lo que pasa, sí, se podría decir, vamos a ver, el que ama más el esfuerzo que la adivinación, que el arúspice, ese está más cerca de lo divino, del saber, etcétera, etcétera. Yo sé que no ha visto ninguna idea, pero no ha visto nada. Pero a la verdad es que no ha visto nada. Sí, bueno, ideas ha visto alguna y por eso es, quiere esforzarse. Sí, idea de la vida. Sí, claro, vamos a ver la cuarta forma de manía, qué es lo que abarca, porque puede ser que al ver toda su amplitud… Sí, pero lo importante no es que sea manía, ¿no? Bueno, que lo más difícil es distinguir entre manías que sean más positivas que otras. Pero las negativas son muy negativas. Muy negativas, que aparezcan aquí tan abajo, quinta, sexta, claro, y normalmente es porque son enseñanzas presuntamente sobre lo divino que tienen que ser duramente criticadas, ese es el problema. Puede haber a lo mejor otra gente que enseñe sobre lo divino teniendo hasta los raptos de Sócrates y que entonces no puedas decir, no, esa manía se sitúa en el quinto lugar. No, 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 no. Es decir que ese tipo de éxtasis socrático puede figurar en un lugar altísimo y que a lo no se puede ver a eso hasta que se te aparezca ya la bondad misma en vez de solo lo bello o yo qué sé qué, ¿no? Pero también hay que contar con que, claro, esas eran estados maniáticos en Sócrates. Ahí está la de… Es una dificultad muy… ¿O en el primer lugar? Claro, el primer lugar, pero no porque Sócrates sea Sócrates porque tiene esos estadios, esos estados, sino que es como una especie de aditivo, de… no sé, eso ya es muy difícil porque lo estemos viendo. En realidad Sócrates necesita del otro, pero necesita del otro divino, del otro humano unas veces, del otro divino otras, es muy complicado. Es el interlocutor de la manía. Sí, pero eso es como si se ganara, como se suele también ahora decir en los estudios de mística auténtica ahora también se dice eso, los estados alterados de, vamos, el de evitar o tal, pues no son, no es lo esencial ni muchísimo menos, es una cosa que se puede quizá añadir al estadio propiamente religioso, que sea de otra manera y tal, pero que luego pues hagas cosas así de raras, ¿no? Porque de quién me contaban hace poco que es que era verdad que siendo un tipo muy, muy… te ponía las manos tal y se te quitaba el dolor de cabeza, o sea, las cosas realmente completamente absurdas, ¿no? De algún más o menos santón, no digo ya el padre Pío y tal, no sé, una cosa más de andar por casa, pero que no era un tipo de primer orden y sin embargo que… sí, bueno, o sea, ciertamente lo de la María es una cosa bien complicada porque no se la desfavorece del todo, pero claro, cuando se trata de que eso quiera ser la especialización en lo divino, no, de ninguna manera, y sobre todo lo de la poesía, que eso sí es muy fuerte, porque además es un debate muy grave, porque es, como sabéis, muchas veces, ¿no? Y todavía, bueno, seguimos usándolo de alguna manera, ¿no? Que las artes puedan enseñarnos cosas que están más allá de lo que la realidad misma nos enseña. Y que entonces, por ejemplo, hemos tenido esta semana pasada el segundo seminario sobre narcisismo espiritual con una psiquiatra que es una maravilla, Maribel Rodríguez, creo que se llama, ¿no? Una auténtica maravilla. Bueno, pues hay algunos libros que exploran la posesión de una manera todavía más espantosa que cuando te la encuentras en la realidad. Vale la pena leer esa novela, hay una novela, por ejemplo, procesita por una expolicía británica, ¿no? Es una novela insufrible sobre la posesión de un alma, ¿no? I let you go, te dejaré ir o algo así la han traducido. Es una cosa espantosa, ¿no? Entonces tuvimos un pequeño debate sobre eso, porque le dije, bueno, por escrito, ¿no? Magnífico, ¿te atreves a leer ese texto? Y sorprendentemente, platónicamente, en este caso, no, porque ya con lo que veo en la realidad, o sea, no me fío de si el arte va a pegar ahí un tirón que sea una exageración y que a lo mejor ese caso tal cual no se dé en la realidad. Aunque en la realidad haya monstruosidades sin número, pero que no pueda la poesía anticipar sobre cosas, cuando más bien la doctrina clásica es que al superar la poesía los límites de la mera historia no se enseña más que la historia. Y yo en principio tiendo a eso, es decir, ¿por qué ve uno cine cuando es bueno? Hay algunas cosas muy buenas, muy recientes, ¿no? Anatomía de una caída, no sé si la habéis visto, es una cosa realmente espectacular. Tiene además un final completamente inesperado por lo bueno y normal que es. El final es lo que no te espera, siempre un giro hollywoodiano, nada del giro hollywoodiano, esto es apabullante, es una cosa, una experiencia tremenda. No se nos dice si es un caso real o no, pero es que esto es realísimo a la vez aquí, según Platón, pues no tanto, ¿no? Esto de que uno imagine más allá de los límites de lo real y que eso se nos dé como más real que lo real, te metas en el pasado y en el futuro, pues aquí no tanto, ¿eh? O sea que lo de las musas que se ha puesto en el primer lugar, pues se ve que no todas las musas da cierto cuidado con lo que el hombre musicos no es precisamente el poeta, que aquí ya se lo trae como un imitador, pero claro, lo malo es que esas imitaciones a veces, bueno, lo malo, lo bueno, que van más allá de lo que la realidad misma nos ofrece. Y yo creo que cuando te metes un poco en estos líos en los que ahora ando metido, muchas veces es necesario ese complemento del arte y tal, porque tú no puedes imaginar siquiera el alma del perverso que tienes delante. Y entonces pues lees una novela, porque el esfuerzo de que tú seas el que imagina eso, es una cosa tremenda, no lo puedes sacar como una variación de ti mismo, gracias a Dios, porque si no estábamos arreglados, claro, o sea, a ver, mírate a ti mismo que todas las perversidades las vas a ver en ti, hombre, tampoco es eso, francamente no, ¿eh? Tiene más razón este texto, no, no hay nueve tipos, ¿eh? Si estás en el noveno, igual sí, solo te miras a ti mismo y sacas hasta lo peor de lo peor de lo peor, pero bueno, hay nueve tipos. Pero es muy, muy duro esto, esta siguiente clasificación, que ya en el grado sexto, poieticos, y entonces dice, mirad, perimimesin, el que monta algo a base de imitar, harmosa y perimimesin, y lo deja ahí como un nivel solo, ¿eh? El imitador, el imitador de la realidad. Yo creo que sí. Seguramente sí, seguramente sí. Yo creo, y me parece que en eso estamos muy de acuerdo, que la, esto de la contraposición, no ya con Lisias, con tal, sino con Eurípides, es muy, muy importante aquí. Eurípides es un gran maestro y a la vez, no puede ser, el rechazo de que el poeta te haya descrito la vida humana como es, ¿no? Todo eso de la división entre divinidades, el no poder, bueno, no, 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 eso no, eso no. Una tensión no. Pero está ahí solo, ¿eh? En el sexto nivel está solo, solo el poeta como imitador, pobre hombre. Mimesis, mimesis, mira que es un término que luego es importante en metafísica, en todo, pero aquí está, luego se pasa así efectivamente, que dice, las piernas o el vientre de la ciudad, ¿no? El contexto en el que está, que es poético, literario, habla de eso, hay artes que imitan la vida y de ahí imita esa... Claro. Pero es verdad, sí que también se lo ha tratado como una manía al principio, era el sentido de que estos señores anticipan el pasado, lo cuentan mejor de cómo fue o de otra manera, el futuro, tal, y aquí... Bueno, pues efectivamente luego los pobres séptimos estos, el demiurgicos y el georgicos, pobrecitos, o sea, los artesanos y los agricultores. Bueno, es una pena, pero se entiende que estar ahí, ¿por qué no puedo hacer otra cosa? O sea, que no es que amen el esfuerzo, sino que estar atados al esfuerzo y ya está. No sé si yo recuerdo mucho toda esa polémica que parte ya del nacimiento y que llega hasta hablar que las... Bueno, las artes liberales... Las artes liberales... No, es que no nos damos cuenta de lo que supuso el hecho de que terminará la mano. Sí, 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 sí. Yo digo que es que nuestros... Claro, no coincide. Nuestro valor de entrar ahí es de sorprendente. Pero que tampoco coincide. Por ejemplo, la obsesión, ¿verdad? Que no es el único. Todos estos tratadistas que tienen antes, estos, también están en la mano. Quiero decir que la humanidad que era, eso existía, era hasta que... A mí me parece, pero esto es un tema para también discutirlo con Agustín, en el que las cosas que ha hecho Hannah Arendt sobre la división del trabajo son muy artificiosas. Muy... Es inteligente, es divertido. Pero la condición humana, ¿no? Es la condición humana. Pero es muy dudoso que eso haya sido así alguna vez, ¿no? El trabajo, la labor, no sé qué, tal... Pues es... Yo creo que no se adecua a nada. Es un... Y a mí, como recuerda, este deseo, o sea, los campesinos que son... Un deseo, casi vientres. Sí, sí, vientres, nada más. Sí, sí. Gasteres, no sé qué. ¿Ves que sí? Sí. Y como veis, además, en estas últimas pasa lo más rápido que puede, ya solo hay una palabra. Nivel octavo. Eso es típico del cano, ya está nacido. Sí. Tú, por ejemplo, el antíbarro, a uno dedica un verso, a otro solo... Sí, sí, sí. Porque ya el nivel octavo... El sofista y el democopicós. Democopicós. ¿Eso qué es exactamente? El adulador del... No es exactamente el adulador del pueblo, pero es algo parecido. El flautista de... Aquí se puede decir por demagogo. Demagogo. Pero es un término bastante raro para... Porque no es el término demagogo, no es el término... No es el tirano, ¿no? Sino que se entiende que el sofista no se emplea tampoco el colax, es la adulación, como se dice en Gorgias, ¿no? Que es el sofista, el adulador. El encantador del pueblo. Pero, claro, no es encantador tampoco. Es el que hace que el pueblo derive a donde a él le dé la gana, bien o mal. No sé, pero la traducción me parece difícil para ese término, realmente. Y el tirano. Habrá que ver. Bueno, para eso tengo aquí el diccionario, que voy cargando con él. He descubierto que puedo cargar sin romperme la espalda y estoy grabando con el puerto de Madrid. De ida y vuelta, de ida y vuelta. Este es el de la academia, pero ya es mío. Ni lo voy a dejar aquí. Me lo llevo ahora a la academia y luego a mi casa. O sea, que, por cierto, me tengo que ir. Oye, no vayas a dejar tarde hoy otra vez. Se ha tardado 17 minutos andando. Con el diccionario es juego de 19 o 20.